Bienvenido a la región Valles, un territorio que está compuesto por los municipios de Tala con sus grandes bosques, Ameca, una zona que ayuda a suministrar al país con materias primas, Oztotipaquillo, donde se encuentra el Templo de la Virgen, construido en 1615, El Arenal, lugar que es caracterizada por su actividad bovina, Amatitlán, zona donde se ubica la casa grande de la empresa Tequila Herradura, construida en 1870, Tehuchitlán, conocida por la zona arqueológica de los Huachimontones, San Juanito de Escobedo y su gran fauna, donde podemos encontrar criatura como el tejón, el jabalí, el coyote, entre otros, Tequila, conocida por su gran producción de tequila y mezcal, Cocula, que ya es famoso por su actividad cultural, gracias a los mariachis y a los platillos como la ya famosa birria. Agualulto del Mercado, donde se encuentra el Señor del Alta Mayor, un Cristo crucificado creado a finales del siglo XVI. San Marcos, famoso por sus artesanías como platos, jarros, cazuelas y ollas, tampoco podemos olvidar San Martín, Hidalgo, Acatrán de Juárez, San Martín Hidalgo, Magdalena y Etzatlán. Estos son los 11 valles de Jalisco. La región Valles tiene una superficie de 5.000 kilómetros cuadrados, lo que es más del 7% de la superficie total de Jalisco. Entre las actividades económicas más importantes de esta región está la agricultura, donde se desarrolla la producción más fuerte del maíz en el Bajío, al igual que la del azúcar, y por supuesto, la del agave que es la materia prima para la producción del mezcal y el tequila. Aunado a esto, muchos de sus municipios tienen lugares turísticos, que constantemente son visitados en el año, entre ellos el más famoso que es el municipio de Tequila, y el municipio de Tala que tiene el complejo azucarero más grande e importante del país. La cultura no puede faltar en este lugar, por lo que se puede encontrar desde museos, casas antiguas, iglesia del tiempo de la colonia, parques gigantescos, cascadas y hasta un tren que nos recuerda a los tiempos de la Revolución Mexicana. Los mariachis, la charrería, la fiesta y la gastronomía es sello único de la región Valles, donde sus tradiciones se conservan entre sus más de 400 mil habitantes. Por eso te invitamos a conocer todos los municipios de la región Valles, donde encontrarás algo mágico en cada uno de sus territorios. Te lo podemos asegurar.